Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy de Sierra J y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero estar viendo excelente. No sé, pero me puse a recordar la serie El Virginiano, porque esta canción me encanta. Escuchemos un poco. Y como recordé al Virginiano, recordé al personaje más popular de esta serie, Trampas, así que vamos a ver su biografía y muchos datos interesantes. Pero como digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita, para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. El Virginiano en Argentina y en España y Los Invencibles en México, fue una serie de televisión estadounidense producida por la NBC, que se estrenó originalmente en el año 1962 y duró en antena hasta marzo de 1971. El protagonista es un personaje enigmático y misterioso, del que nunca se nos revela su verdadero nombre en toda la serie, y siempre es conocido con el apodo del Virginiano, que da título a la serie. Su pasado está marcado por la guerra civil, donde perdió toda su fortuna, sus posesiones y su familia. Pero a su favor, tiene una gran cultura y educación, muy por encima de los vaqueros con los que tiene que tratar a diario. Un hecho muy apreciado por el juez propietario del rancho, así como por su joven hija. Su mejor amigo es su ayudante, Trampas. Era su nombre también en inglés. Un joven busca vidas que finalmente ha sentado la cabeza en el rancho Shiloh, pero que sigue manteniéndose su tendencia a meterse en líos, proporcionando los momentos más cómicos que le compensaban la gracia de edad de su capataz. El papel de Trampas estuvo protagonizado por Doug McClure, que nació el 11 de mayo de 1935. Fue un actor estadounidense cuya carrera cinematográfica y televisiva se extendió desde la década de 1950 a la de 1990. Doug McClure era un rubio simpaticón que estaba en la nómina de la productora Ruth para los papeles de joven galán, por lo que siempre tuvieron muy claro que iba a ser Trampas. Desde los primeros bocetos del guión, la verdad es que acertaron de pleno, porque se convirtió en el ídolo de muchas adolescentes por su simpatía y atractivo que le dio un toque de comicidad a la serie. El personaje más popular de toda la serie fue sin duda Trampas, que proporcionaba los momentos más divertidos y también de más acción, hasta el punto que casi era imposible que en todas las escuelas no nombrara a un niño Trampas como apodo. Fue el papel más importante de su carrera y de lejos, a pesar de intentarlo años más tarde en una serie western llamada Burberry Coast, bastante divertida, pero con el paso del tiempo no pasaba de papeles secundarios en cine y televisión, hasta su muerte por cáncer de pulmón en 1995 a los 59 años de edad. Y espero te haya gustado el video, no te olvides compartirlo y suscribirte, para que esta gran familia retro siga creciendo que haya más. Dime, ¿eres fan del virginiano? ¿Eres fan de Trampas? Escríbelo acá abajo en los comentarios. Gracias amigos y paz para todos.